Gino Alguín, te saludo con harto gusto. Buenos días, feliz martes. Mira este paso, mira este paso, Gino. ¿Y la del robote lo sabes? ¿Cómo harías una? Ay, sí, esa. ¿Cómo bailaba Gina Montes? Bueno, Gina, ¿qué onda con la información? ¿Por qué? Gina Montes. Es un homenaje a mi tocaya. Bueno, ¿qué tenemos, mi querida Gina? Pues resulta que ayer a mediodía se dio a conocer una noticia muy lamentable. Tristón. Así es, muy, muy triste, porque pues se dio a conocer... No, bueno, nos seguimos orniendo. Oye, repór. Rígame, que nada más de verlo. Qué ingenio. Como decíamos, se podía pasar con un chiste de 15 minutos. El chiste a lo mejor no era el mejor. Era malísimo. Pero él lo contaba de una manera que... Se agregaba tantas cosas... Tranchabas de risa. Que a lo largo del chiste, antes de que terminara, era lo que más estaba risa. Muy simpático como el que más lo vamos a extrañar. Con mucha picardía, ¿no? A Tom Polo Polo. Hombre. Diversas personalidades del medio artístico acudieron a darle el último adiós a nuestro Polo Polo. Entre ellos, pues la actriz Macaria, Rafael Inclán, Mauricio Herrera, Pepe Magaña. Entre otros, a mí me habló Ortiz de Pinedo, que también está muy afectado. Ese era su socio. Qué bárbaro. Bueno, y también estuvo aquí con nosotros, formó parte de este programa desde que éramos matutino exprés, exprés o de la mañana. Y otros programas donde hemos tenido el placer de conocer a Polo Polo. Vamos a ver. Bárbaro. No, bueno. ¿Sabes qué es lo padre? ¿A cuántas personas no ha hecho reír? No, bueno. Yo creo que a cuántas personas no les ha sacado lágrimas de risa. Su material, Gina, ¿no? Que tiene sus grabaciones. Exacto. Sus discos eran buenísimos. Lo mejor de Polo Polo. Luego hizo animaciones también en internet. Lo disfrutabas, llenaba los teatros. Tengo que una vez yo iba en un avión con él y íbamos a Acapulco y cayó un rayo en el avión. Y una señora dice, ¿qué fue eso? Y le dice, señora, escoja. O se roban todo un motor o cayó un rayo y usted escoja. Ustedes ida. Bueno, la verdad que pasa es cáncer. Fue en Polo Polo donde está. Mañana se están realizando las nominaciones al premio de la Academia 2023. Y las nominadas a mejores premios. Chetadas, ¿no? También, porque... Ahorita verás. Vamos a ver chilazos. Bueno, vámonos con Carla. Te saludo con harto gusto. Carla Ulises de la Torre. Muy buenos días. Porque el fin de semana en Países Bajos se celebró el Día Internacional del Tulipán. Es nita, ¿qué? Así es, porque allá hay muchísimos y este evento se realiza tradicionalmente el... Sí, pueden hacer formas y jugadas. Qué bonito, ¿no? Eso, en el viejo continente. Y uno de los concursos de surf más prestigiosos e históricos del mundo, conociendo como el... ¡Qué padre! Gran deporte peligroso, ¿no? Aparentemente en la Hawái de vacaciones. ¡Alá, alá, alá. ¡Felicitaciones! ¿Qué pasa, Alonso? Información deportiva. Oigan, hablamos de Diego Lainez hace unos minutos. ¿Hay una oportunidad de ir? Sí hay. Yo sé que sí hay. Te lo digo de Lainez, hay oportunidad en Holanda, había oportunidad en Holanda. ¿Pero él no quiere o qué? Bueno, si quieren dinero, bueno, pues vengan por dinero, nomás que adiós su carrerita, ¿eh? No, bueno, yo... Adiós su carrerita. Esperemos que no. Bueno, a ver. Ha ocurrido así, así ha ocurrido. ¿Cómo que no lo va a meter mis 15 segundos? A ver, les voy a decir algo ya para cerrar. Qué bonita la foto que pasamos antes de la América, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, qué bonita. Ya ven que todo puede ser paz y amor. Qué bonito, qué bonito. Era una discusión futbolera, nada más. Sí, pero de todos. Ya, ya, también el tiempo en televisión no es nada barato. Vámonos a ver este video por lo pronto. Que tenía 22 años. Que era el duende de Alcalá. ¿Bromas? Vámonos con Ulises de la Toa. Ulis. Muchas gracias, mi querido Ulis. Es momento del clima nacional y el frente frío número 27 se va a desplazar sobre el norte y noroeste del país y gradualmente el oriente del mismo y también la vertiente del Golfo de México durante esta mañana va a tener interacción con la cuarta tormenta invernal que va a estar localizada al norte de Coahuila, misma que va a dejar de afectar durante esta tarde. O sea que después se va a poner el clima un poquito mejorcito. Ok. Ambos sistemas asociados a la corriente en chorro polar y subtropical generarán lluvias con intervalos de chubascos. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así como por la noche en Veracruz y Puebla para que tomen todas las medidas de precaución. Es momento de irnos a una pausa, pero volvemos rapidísimo aquí a Expreso de la Mañana. ¿Cuánto nos faltará por descubrir? No, bueno, pues seguramente sabemos muy poco todavía de lo grandes que fueron aquellas civilizaciones. Bueno, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Y qué envidia estar junto al mar, de verdad. Ay, sí. Me da mucha envidia. Eso es perfección. Con este sol, con este mar y, bueno, a ratito unos... ¿Quién se puede quejar? Yo creo que sería más herido. Ay, hasta rimó. Hasta rimó. Gracias. Un abrazo. ¿Qué pasa, Gina? Qué rico. Qué delicia es la playa. Nada como la playa. Chica. Pero bueno, vámonos porque la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el uso de un exoesqueleto. El exoesqueleto al rato lo harán más ligero. Que se adapte más un traje a lo mejor que sea como... No, qué felicidades a estos, a mí estos... Y ahí, fue libre. Ya no pagamos. Fue a darse un turno. Vámonos, vámonos. Ay, ay, ay. Pues tenemos una sorpresa para todos esos antojitos en corto. Taquearte tiene una súper promoción de tacos al pastor, dos por uno, de lunes a miércoles durante todo el mes de enero. Así como lo están escuchando todo el mes de enero en todas sus sucursales, Gina. Ay, qué delicia. Tienen que ir lo antes posible porque quedan pocos días para que tú puedas probar los mejores tacos de pastor. ¿Qué esperas? Ve y come los mejores tacos al pastor. Dos por el precio de uno. Qué delicia. ¿Dónde más? Pues el taquearte. Recuerda que en la Ciudad de México hay 20 sucursales de taquearte. Seguro tienes una cerca de ti. Y si vives en Guadalajara, podrás encontrar un taquearte en la calle de Rubén Darío, 425. Dale gusto a esos antojos y me voy hoy mismo a taquearte. A ver. Lalo, trae tanto limón. Hay de milanesa. Exacto. ¿A qué se haces? Bueno, yo le voy a llegar al... A ver. Por favor. Mira. Pero espérate, burritos como de Chihuahua. Vente, baby. El de Tulanesa, qué rico. El de Tulanesa o el de Milanesa. Suca, pero te lo que miren esto. Oiga, bueno, buen provechito. Ay, Dios santo. Taquearte. Tu mejor opción. Dos por uno de lunes a miércoles. Taps al pastor. Es amortajada. Bueno, provechito. A ver, a ver, a ver. Tú sí come, carnal, porque tiene que hacer falta, mijo. Mira la vida, Necita. Por eso digo que vamos con Jimena. Gracias, Tecate. Ay, pobre Cruz Azul. Qué pena con sus aficionados. Me recuerdan a los de Dallas. Tanto tiempo que ya lleva compositas. Sí, son como aficionados a la estrella solitaria. ¿Qué pasó, Ginis? Vengo que también se ilusionaron tanto ahora los de Dallas que, mira. Acabaron dándolas. Terminaron. Pero bueno, vamos a ver lo que captó un viajero en la estación de Collao. Llevan tres goles, Juan Ignacio Dineno, en el torneo, en tres partidos. Ah, pues que le den ya la... Con la nota de Rodrigo. El Puskas, ¿no? Que le den el Pichichi, ya. El Puskas. Ay, ya que nos den la copa también. También, por el 4-1. Ay, ¿no quieres algo más? Ya, ¿para qué juegan el resto del torneo ya? Ya, los demás equipos. Soberbio, ay. Y la máquina, ¿qué tranza qué? Pues mal y de malas, la máquina. Vámonos con la nota de Adriana Sparrow. Ay, pobre. Con este problemita familiar, nos despedimos. Pásale, pasillo, pasillo, pasillo. De regreso. Nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros. Quédense con el arrojador de limón, Eduardo Salazar. El frutero. El frutero. El limonazo. No, no, no. Con el embargado de... Ay, Dios.